Hospital Psiquiátrico, Ohio, 2 AM La fiesta está aquí Expediente Mix Tía, si tu alegría será un brindón Expediente Mix Gritar bien o cual, ahora da igual, te juro da igual Que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás A ti, que puedes arreglar mi vida capaz, como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría seré un brindón, yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía, caeré un picao, me quedaré solo Uno, due, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Guitar! ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar Mi vida capaz Como eres de ese día Día, 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 día Sin tu alegría Seré un pingao Yo no me merezco La pena tía Sin tu valía Caeré un pingao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer Bien o mal Se acerca al final Mi triste final Y tú ¿Qué hacías controlar Mi vida capaz Con guerra Son mi día, 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 día Sin tu alegría Seré un pingao Yo no me merezco La pena tía Sin tu valía Caeré un pingao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré solo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré solo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré solo Me quedaré Me quedaré, me quedaré Tía, sin tu alegría, seré un brincao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía, caeré en picao Me quedaré solo Tía, sin tu alegría, seré un brincao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía, caeré en picao Me quedaré solo Tía, sin tu alegría, seré un brincao Tía, sin tu alegría, seré un brincao Me quedaré solo Tía, sin tu valía, caeré en picao Me quedaré solo Tía, sin tu alegría, seré un brincao Tía, sin tu alegría, seré un brincao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía, caeré en picao Me quedaré solo Tía, sin tu alegría, seré un brincao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía, caeré en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Your house is mine ¡Suscríbete al canal! 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 No tenía que haber venido aquí A un solo paso detrás de ti Por solo decirte que te quiero Me pregunto si es verdad Que algún día volverás Ya no puedo estar así Me siento tan sola sin ti Me pregunto si es verdad Que algún día volverás Soy princesa sin amor Que estaré encantada Oh, todo tu amor Todo tu amor Todo tu amor Todo tu amor Oh, 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 todo tu amor ¡Gracias! 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 Moviendo la cintura con mucha emoción No importa lo que tome, si ese pesa voy firro no aguantete Lo único que quiero es estar en ambiente Me voy pa' malecón, me voy para la disco Aquí y en cualquier parte siempre ha sido un hombre listo Llego la banda bocana, bocana Con ganas, me sigo la fiesta hasta las 7 de la mañana No pienso en qué país me encuentro No, no pienso en el día, en el lugar, ni el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo ¡Eso! ¡Amos a todo el mundo! 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 ¡Histeria, histeria! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo vas a cantar! ¡Lo voy a cantar! Lo vas a bailar, lo voy a bailar Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Me gustan las chicas que tengan estilo Me gusta cantarles con ellas mis piro Que muevan el cuerpo, que muevan las piernas A todas las piernas son mujeres tiernas Y... Lo vas a cantar, lo voy a cantar Lo vas a cantar, lo voy a cantar Lo vas a cantar, lo voy a cantar No importa lo que tome, si es cerveza, whisky, rono, agua, riete Lo único que quiero es estar en el ambiente Me voy pa' Malecón, me voy pa' la disco Aquella en cualquier parte siempre ha sido un hombre listo No pienso en el día, en el lugar, ni el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Ahora quiero que todo el mundo se la goce cantando Rincando, con la mano arriba, eso Baila, baila, goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Sí, sí Lo vas a cantar Lo voy a cantar Lo vas a cantar Lo vas a bailar Lo vas a bailar Lo vas a cantar Lo voy a cantar Lo vas a bailar Lo vas a bailar Lo voy a bailar ¡Histeria, histeria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pablo in the house. Gracias. 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 The house. Gracias. 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 Gracias.